En un mundo donde todo es trabajo rudo, hay un día al año para ellos. Y lo saben. Y M aquí, hay que aprovechar. Ahora sí van a romper algo más que la rutina. Alberto Rojas y Pepe Magaña son... Los Maestros, el Día de la Santa Cruz. Sábado 3 de febrero, 11 p.m. este 8 pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!